8 grados hacia abajo. ¿Por qué hacia abajo? Para que haya flujo de corriente en ambos puntos. Nunca se va a ir directo, sino uno arriba y el otro va a bajar y va a hacer contacto. ¿Ves? Mira la corriente como se ve en el papel. Esos son los 50.000 puntos que están corriendo dentro del cuerpo. Y eso va a estar prendido por 30 segundos. O sea, que va a tener...